¿Ya estás grabando? Tranquilo, yo soy negro, no se ofendan. Quisiera darles un poco de filosofía. Todo lo que creemos, pensamos, cumple con lo que el creyente quiere encontrar. Pero no ofrece una verdad objetiva. Aquí va el trabalengua. Crees lo que quieres creer, mas esa verdad no es una verdad absoluta. ¿Qué entendieron de esto? Libertad, libertad. Pensamiento mora. Evito en mi interior, catástrofes. Levito con mis escritos y cada una de mis frases. ¿Creen que estoy loco porque no sigo el régimen? Dimas, dime cómo los pecados se redimen. Prefiero estar borracho en el andén. Hecho mierda, pero para mí en mi edén. Distopía cada día. En el país veo y no lo creo. Por las calles indios nazis. Desobediencia al pueblo para cambiar de raíz. Nacimos muy alto. Para ser poseído. Para ser segundo al mando. No soy instrumento de ningún soberano. No ser reprimidos. Soy el cóndor que vuela alto, pero protege su nido. Vuelo solo ávido, sin ser presumido. No soy si al uso con humanos, malas experiencias he tenido. Siempre aportando al movimiento. En textos, en conciertos, lo educando en los eventos. Frente a las injusticias, reacciona el ser humano. Enfrentando al poder la maquinaria del Estado. Desobediencia al pueblo. Cambiamos de raíz. Organización, resistencia que gobierne en el país. Mulato. Hip hop modal es su esencia. Mi madre siempre inculcó la decencia. Pero fui desobediente desde la adolescencia. Yo soy capaz de hacer que el pueblo más pacífico entre en guerra. Tan solo que miren mi sombrero rojo y azul. Ahora entiendo lo que ella decía. Que estudié, que no paría ni un ladrón ni un policía. Pero que viva mi vida necia. Siento por momentos he sufrido de apnesia. Inmediato mi mente necesita terapia. Puro rap intravenoso sin anestesia. Respire tranquilo mi negro. No se me agite. Que es un juego y en camino largo hay desquite. Que tus sueños nunca se limiten. Y tu energía positiva no se debilite. Hago que MCs estorbo. Del primer sorbo se quiten. El dulce sabor de Venezuela. Entrenado gallos de pelea para que mi alma resucite. Tocará tu propia mano Judas Iscariote. Por haberme apuñalado luego. De haber metido las manos al fuego. Antes enemigos queriendo ser amigos. Dicen ser millonarios pero de rimas son mendigos. Despégese de esos problemas de ego. Líos con el alcohol y adicciones no las niego. Yo sigo sin pagos. Ya no me importa si pego. Lo hago por catarsis. Esto es puro desahogo. Ahogo en tibis. Mi sentir es en tinta. Escribir me hace sentir de forma distinta. Dibujo yo un paisaje y cada personaje en la subjetividad de su viaje lo pinta. Frente a las injusticias reacciona el ser humano. Enfrentando al poder la maquinaria del estado. Desobediencia pueblo cambiamos de raíz. Organización resistencia que gobierne en el país. Bueno. Más o menos dice algo así. Canabinol y conocimiento al desayuno. Pues en mi tierra se evidencia la ignorancia del campesino. Y son autoridad con uniforme los asesinos. El peor enemigo del hombre es el humano. Y el proletario se levanta contra su hermano. Agua y recursos naturales exportamos. Pronto con su veneno transgénico nos alimentaremos. Cegados estamos por los pedófilos del Vaticano. Así que despierta latino del fucking sueño americano. Sembremos nuestra tierra. Legaliza el marihuana. El pueblo se organiza a tomar el poder. Se acaba la guerra hermano. Así se acaba la guerra hermano. Excelente. Algo más o menos así vamos. Bueno por acá.